caballeros están listos para otro top 5 yo si no estoy así que no se muevan de aquí porque en un momento continuamos caballeros qué tal cómo están por si aún no lo saben mi nombre es manuel y estás en mi canal su canal menys fragrances y si esta es la primera vez que sintoniza mi canal aquí podrás encontrar reseñas top 10 colaboraciones vídeos en vivo en los cuales hablo de fragancias fáciles de adquirir y con un precio bastante accesible así que si aún no lo has hecho considerarlo y suscríbete a mi canal y más rápido de lo que pensábamos o de lo que quisiéramos ya vienen al menos aquí en mi ciudad mexicali méxico los climas templados de primavera como preámbulo para dar paso a las súper cálidas temperaturas de verano y como siempre mi objetivo es darles a todos ustedes caballeros algunas opciones conocidas o a lo mejor no tanto de fragancias que sean muy buenas en cuanto a todos sus atributos de precio calidad y desempeño entonces el día de hoy les traigo cinco fragancias de mi colección que serían en mi opinión excelentes para usarse en esta temporada primaveral 2018 así que número uno les traigo esta que es de prada y se llama luna rosa esta de luna rosa es aromática y especiada y las notas de lavanda menta y naranja amarga te dan un toque jabonoso y fresco esta es ideal para uso diario y muy adecuada para el trabajo por ser suave y nada invasión ya esta fragancia pudiera llamarle simple ordinaria o genérica y de hecho fue diseñada para hacer algo así pero lo mejor de su clase y esta fragancia es la más cara del listado que les voy a dar y anda en un rango de entre 50 y 60 dólares en amazon.com una muy buena opción para oler a limpio como recién bañado en esta primavera 2018 en el número uno de prada luna rosa en el número 2 les traigo esta de la marca british sterling y se llama british sterling hymn private stock una muy muy barata que a mí me encanta y definitivamente si se la recomiendo amaderada aromática y cítrica sobresalen notas de nebro cedro ciprés tabaco blanco y mandarina que le dan ese toque muy sexy y clásico y sin importar su precio esta es una que si genera cumplidos y es ideal para uso diario en la oficina en la escuela por fresca y muy agradable para ti y para toda la gente que te rodea con un precio de 16 dólares en amazon.com segunda buena opción para primavera 2018 esta es de british sterling hymn private stock y en el número 3 de ferrari les traigo esta de escudería ferrari que se llama light essence aqua una fragancia verde marina y amaderada sus notas acuáticas de té blanco jengibre y flor de durazno le dan un toque de mar o de limpieza así como cuando saca la ropa recién lavada de la secadora esta fragancia igual que las anteriores es ideal para la escuela para uso diario en la oficina esta fragancia saca su mejor potencial y funciona muy bien cuando reacciona con ese calorcito de primavera así que también pudiera funcionar muy bien en exteriores en alguna carne asada un barbecue o uno de esos eventos de ese tipo con un precio de 23 dólares en amazon.com esta es otra opción para primavera 2018 de ferrari y esta se llama light essence aqua y en el número 4 de la marca victorinox suisse army esta es unlimited snow power está con un diseño bastante curioso con un gancho así como como del del army más o menos está esa maderada aromática y verde y ésta cuenta con sólo tres notas que son vetiver cedro y toronja y esas tres notas son suficientes para hacer esta fragancia una muy ideal y llevadera para usarse en primavera no esperen absolutamente nada sofisticado de esta fragancia pero por el precio que pagas por ella es una muy buena opción que ronda en la misma vibra de terre de hermes sin decir que es un clon o una copia y con un precio de 12 dólares en amazon.com esta es una con la que no puedes fallar entonces en el número 4 de victorinox suisse army es esta que se llama unlimited snow power y ya como última opción en el número 5 de uno de mis diseñadores favoritos sin duda les traigo esta de hice miyaki que se llama luis a por home no puedo hablar el día de hoy luis a por home a de toilette fresh aromática especial y cítrica esta fragancia es otro de los tantos blancos de esta la original de hice miyaki con toronja menta romero bergamota y betiber wow definitivamente esta fragancia tiene el mismo dna que la original pero en esta versión fue mejorada y en esta se cambia la nota de yuzu por la nota de toronja que le dan una salida mucho más potente la encuentras en solo 30 dólares en amazon.com una muy buena opción para uso diurno en primavera y al igual que todas las otras cuatro anteriores una muy buena para utilizarse en la oficina en la escuela porque soroma y estela no es nada asfixiante y no es nada molesta para la gente que convive contigo a tus alrededores caballeros entonces le dejo estas cinco primeras opciones accesibles para utilizarse en esta primavera 2018 y no se pierdan próximamente un segundo vídeo con otras tantas buenas opciones accesibles para esta primavera y como siempre si te gustó este vídeo dale un like y cualquier comentario aportación de alguna fragancia que tú consideres que es ideal para usarse en esta primavera 2018 ya sabes y déjala aquí abajo en la sección de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo pero ya lo saben que oler bien es una opción es una necesidad así que háganlo siempre cuídense mucho amigos adiós